¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y como hoy es una fecha muy señalada, muy de fiesta, hicimos una receta deliciosa. Se trata de un pozole verde al estilo guerrero que queda buenísimo. Ya van a ver, la lista de ingredientes está aquí, se la puse en dos partes porque está muy larga, tiene muchos ingredientes pero no se preocupen, todos son muy fáciles de conseguir. Vamos a empezar con nuestro maíz que ya está nixtamalizado y congelado para que reviente bonito. Lo ponemos en una olla donde quepan más o menos unos 8 o 10 litros de agua y vamos a agregar unos 6 litros de agua para empezar y un kilo de hueso blanco, es hueso de la pierna o de la espalda del cerdo, unas ramas de tomillo, hojas de laurel, una cebolla partida en cruz, una cabeza de ajo y vamos a tapar dejando un pequeño espacio para que no se nos derrame cuando esté hirviendo. Después vamos a ir preparando la carne, aquí tenemos, esto es pierna de cerdo toda en trozo, espinazo de cerdo también en rebanadas y cuando tiene una hora y viendo nuestro maíz ya va a estar, el maíz se va a ver como que se empieza a reventar. Lo que vamos a hacer es retirar las ramas del tomillo o si ustedes quieren dejarla pues lo pueden dejar y en este momento ponemos la carne y los huesitos del espinazo, pueden poner lomo de cerdo, pueden poner chamorro, la carne que más les guste para su pozole, agregamos más agua y tapamos. Y mientras sigue hirviendo vamos a preparar nuestra salsa que lleva hojas de rábano, acelga, epazote, cilantro y ahorita les enseño todo lo demás que lleva. A las hojas de acelga les vamos a cortar el tallito de esta forma antes de lavarlas y también vamos a necesitar semilla de calabaza tostada, es media taza de semillas, las tostamos y las quitamos de la sartén caliente y necesitamos también tomate lavado y partido por mitad, chile poblano ya limpio, sin pie, ni venitas ni semillas. En la caja de información de este video les voy a dejar los enlaces para que vean cómo hacemos en casa el nixtamal y cómo limpiamos los chiles poblanos. También necesitamos chile jarapeño, este está asado, sin pie, le quitamos las semillas o le pueden dejar si quieren más picoso. Un trozo de cebolla, dos ajos y esto lo vamos a llevar a la licuadora. Todo lo que quepa en nuestra licuadora hay que ponerlo, las semillas, agregamos mejorana, comino, sal de mar, agua suficiente para que esto se licúe y lo vamos a licuar. Cuando se esté licuando podemos abrir la tapita del centro de la licuadora y agregar el resto de hojas que no habíamos metido al inicio. Vamos a reservar y nos vamos a la estufa, calentamos una cucharadita de manteca de cerdo y ahí freímos nuestra salsa. Yo le agregué un poco más de agua a la licuadora para bajarle todo lo que quedó y vamos a dejar hervir a fuego regular hasta que está bien cocida la salsa, bien sazonada. Hay que probarla de cualquier manera, luego le vamos a poner más sal cuando ya la tengamos puesta en el pozole. La reservamos hasta que esté listo nuestro grano, que ya esté muy bien reventado, no importa si la carne todavía no está bien cocida, en cuanto el grano esté bien reventado, agregamos la salsa que contiene sal. A la hora que nosotros ponemos sal en el maíz, éste deja de reventarse. Yo le puse más agua a la cazuela para bajarle lo que quedó en untado y además pues necesitaba más agua en nuestra olla. Vamos a dejar hervir hasta que sazone y tome todo el sabor nuestro pozole con las ricas hierbas, huele delicioso. Ahí vamos a probar a ver qué tal está. A esto todavía le falta bastante sal. Si les gusta sazonar su pozole con consomé de pollo, le pueden sazonar con consomé de pollo y si no, pues con más sal de mar. Dejamos que hierva otro poco para que tome el sabor de la sal y a disfrutar y a celebrar las fiestas con este delicioso pozole estilo guerrero, que qué rica la comida de guerrero también. Todo México, cocinamos muy rico. Bueno, pues vamos a servir nuestro pozolito, lo vamos a adornar con lechuga, con cebolla, rabanitos, aguacate, su limón y si les gusta y consiguen el duro de cerdo, también lleva duro de cerdo. Yo no conseguí, por eso no le puse. Su salsa picante y provechito. Cuento con que se animen a preparar esta receta en casa y que me platiquen cómo les va. Y desde luego que nos regalen un me gusta, que dejen sus comentarios, que compartan el video con todo mundo y si no están suscritos al canal, los invito de todo corazón a que se suscriban. Un abrazo. Bye.